En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Tres noticias registradas por Radio 1, la primera tiene que ver con la muerte del pequeño Julián Esteban Gómez en el municipio de Zipaquera, en Cundinamarca, arrollado por un camión, PANZ número 1 de Egan Bernal. Hay una investigación por este hecho al conductor que causó esta tragedia. Otro hecho que se ha registrado tiene que ver con la muerte de un hombre que apareció en su cadáver encapuchado en la parte alta de la localidad de Usaquén, en el norte de la ciudad. Y también buscan al delincuente que asesinó al tendero de la zona de Tierra Buena, en la parte baja de la localidad de Kenney. Este individuo dejó el casco abandonado dentro del establecimiento comercial. No olviden las noticias de 1 en Radio 1, de 4 a 10 de la mañana, de lunes a viernes.